Hola, muy buenas mis fiestas, cuentas fantasmas y adictos a lo retro a este pequeño gameplay de Berserk Boy el cual me ha dado muchos problemas de audio por temas que no vienen al caso, ¿verdad? El caso es que no controlo muy bien el volumen de este juego, así que seguramente esté muy alto a pesar de que lo he bajado en opciones y vamos a ver si podemos echarnos unas partiditas Es la demo, por cierto Primero normal, luego ya veremos Yo, Fiore, no sé si lo ha dicho al águila, mi cuerpo está agonizando y no puede moverse Respira, Kay, exactamente Intenta relajarte Bueno, que te esfuerces, básicamente Conozco lo que sufres, pero necesitas continuar Concéntrate Busca dentro de ti ese poder que tienes dentro y contrólalo Por supuesto Tienes que parar a esas criaturas que atacan la ciudad Esto no puede ser peor Necesitas hacer esto Los orbes reaccionan a las emociones Los orbes se dan los poderes Centrate en ti mismo Respira profundamente Y únete con el orbe ¿Sabes lo que te digo, no? Respira Exhala Inspira Expira Aquí, como mi mando es raro Vamos a probar este botón Como verse Sabía que podías Me siento mejor Vamos a trabajar Toma esto Vamos a encontrar A nuestros amigos Parece un tipo de salud Se llama la salud normal Y si te mueres se acabó Hay checkpoints Para restaurar la salud Esto es otro tipo de energía Parece energía eléctrica O algo así O sea, recopilando ese tipo de orbes Se consigue Vale Vale Amarillo Yo lo veo rosa O sea, las bolas amarillas te dan poder rosa Curioso Eso no sé Es algo automático No tengo muy claro Para qué sirve esa energía Para hacer un ataque especial Vale O sea, dentro del rayo No sé para qué es Entonces Es poder normal Presiona RT Bueno, ya veremos Si me acuerdo Vale Podemos movernos Aquí Un teleport o algo así Saltamos A ver Vale Se gasta lo azul Vale Eso es como para cambiar Este es un ataque como Que no gasta Vale Vale, vale Creo que lo tengo Voy aquí Vale Esto es lo mismo Ah, he gastado el ataque final Vale Bueno, no pasa nada Vamos allá A ver Un segundo Ahora Y arriba ¿Estás bien? Vale Tenemos a un amigo Hay algo Es una lata sin más Vale 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 Aquí ¿Qué tengo que hacer? Atacar Vale Vale Lo tengo A ver Esto es peligroso Vale Supongo que si caigo Muero Vale Dispara eso He podido volver atrás Vale He podido subir Vale 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 Eso que pone ahí La puedo escalar Mira Ahora los otros Vale 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 ¿Ahora qué? Uy Vale Vale Ahora tenemos que hacer aquí Eso que hemos hecho antes A ver si podemos Vale ¿Estás bien? Vale Vamos recuperando aquí A los amigos Cuidado Que puede haber algo abajo Vale Y ese ojo A ver Vale 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 Aquí hay otro de estos Habíamos podido con él Y aquí otra vez Esto A ver Uy Y ahora Bueno Nos hemos pasado un nivel A ver ¿Esto cómo va? Ahí A ver A ver Primero Hemos llegado Vale No sé si nos hemos dejado Algo por ahí No sé Vale Hay una vida Vale Pero estamos a tope Creo A ver Tenemos el ataque final A ver si me acuerdo Luego de hacerlo En algún momento Y aquí que veo A ver Uy Vale A ver ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo bajamos aquí? Vamos a ver Vale Ahí hay monstruos Y otra Vale Vale A ver Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Tío que no llego Uy A ver Si lo doy así Ah Puedo hacer así Vale Vale Vaya Vaya Nos dio A ver Y eso Es un muro Sin más Vale Vale Así vamos por aquí abajo Cuidado Vale Creo que lo tenemos casi todo A ver Vale Vaya saltado Vale A ver Uy No No Uy Vale Y esto Estamos a poca vida Vale Ah Podemos escalar Eso Vale 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 Ya lo hemos cogido Pues Eso se ha tirado Uy No podemos subir ahí Vale 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 Aquí Uy Vale Me peleo con mi mismo A ver Ahí Ya los tenemos a todos Creo Si vamos por aquí Otro más No estamos a full de vida Ah Mira Me he quitado el poder Javier Javier Me he quitado el poder A ver O No 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 Yeah No 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 Vale, 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 bueno, ahí. Vale, o sea que hay que rellenar la copia, vamos a ver. Vale, vale, por ahí no puedo ir, parece ser. Vale. Uy. ¿Habéis visto algo? Segundito. A ver, ¿qué puedo hacer? Ah. No puedo entrar ahí. Igual no puedo entrar ahí. Vale, sí, sí. Vale, vale. Vale, aquí hay que saltar. Ah, ya lo tenemos. A ver. Vale. Vale. Ahí hay vida, pero hay que enterar al monstruo. Uy. Se me fue el dedo. Y así ya me lo llevé. Aquí podemos hacer algo. Vale. Muy bien. A ver. Otro compa. Vale. Vale. Ahí parece ser que podemos hacer cosas raras. Vale. Es que me parece sospechoso que no me deje ir hacia ahí. Hacia arriba. Porque si me apunta hacia atrás... Nada. Vale. Vale. muy bien, a ver, preparado, listo, ya y aquí que a ver mira, anda, mira lo conseguí a ver, como se hacía esto a ver, apunta y fuera vale, un segundito vale ahí no puedo hacer nada, a ver hay que cruzar ahí, antes de subir aquí a eso hay otra vida, no hay nada aquí, algo oculto baja vale, no se que era eso, otra vida eso fue de gratis, vale paso vale y ahora muy bien y ahora vamos a subir directamente creo, ¿no? sí vale vale es que creí que eso era muro, ¿sabes? entonces iba a subir no hay nada ahí vale por aquí no podemos ir vale aquí hay que correr que hay algo no veo bien, vale vale hay que ir hacia delante, ¿no? me dio ah, vale hemos cruzado mira vale vale vida vale cuidado, eh no hemos podido hemos podido hemos podido vale aquí nos dio aquí nos dio vale con eso ya tengo suficiente vale 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 lo hizo ya aquí te hemos ido a bajar pero hay algo, eh esta vez podemos ponerse hay que bajar vale 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 un segundo vale podemos subir pero ahí no es nada me dejaba ir y ahora vamos por aquí y ya me aquí no hay nada que alguien nos ayude esas criaturas de nuevo vamos a darle lo suyo será un boss será un boss, ¿no? sí ahí está ¿cómo lo hago? no hay no hay no hay A ver... ¡Fuego! ¡No! No, no veo la guía del bicho ¡Vale! A ver... ¡El fuego otra vez! ¡A ver! ¡Le gané! ¡Un segundo! Son muchas cosas que hay que pensar, ¿estáis bien? Ahora sí, estamos a salvo, voy a enviar un bot, os voy a enviar junto a la zona segura, no hay señal de DC, o sea un amigo suyo o algo así, esto no es bueno, la ciudad es insegura básicamente, puede que DC y la resistencia nos esté esperando, buscaremos al comandante o algo así. ¿Estás conmigo Fiore? Cuenta conmigo. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa, tenemos otro poder. Vamos a ver si podemos hacer algo con eso. Vamos a ver si podemos hacer algo con eso. No hay más allá. Ahí no hay nada. Eh ya. Iba bien. ¡Mirad! ¿Hay algo? Creo que no, va Vale, ahí no hay nada, a ver, me cuesta hacer ese movimiento. Aquí había algo, creo que no, vale. Hacia abajo, bueno, lo vamos a dejar vivir. Vale, vale. Vale, además ha ido perfecto, mira. Vale, voy a pillar ese visto. Vale. Vale, venimos aquí. A ver cómo bajo. Vale, me acordé del ataque final. Vale. Ah, perdí. Vale. Ahora tengo más vida. No. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A pensar. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Muy listo. Vale, hombre. Vale. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya me fue! ¡Muy bien! Voy a pensar un poco más ¡Vaya hombre! Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir Vale, lo tengo preparado ¿Y ahora qué? Vale ¡Lo conseguí! ¡Se me pone el dedo! Vamos a ver ¿Lo tenemos todo? Sí Ahora continuemos Vale, aquí Con el nuevo poder ¿Y ahora qué? ¿Un segundo? A ver A ver Segundito ¡Uy! Lo conseguí, ¿eh? Lo voy a conseguir ¿Sabía esto lo que quería? Ahora tengo que poner mejor el otro Que este no lo controlo muy bien Y... ¡No, no, 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 no. ¡Buenas! 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 ¡Ay! ¡Vamos allá! Vale, ahora No, casi lo tenía, casi lo tenía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo conseguí! A ver... Creo que ya está, ¿no? Sigamos... Vale, ahora necesito esto... Segundo... Va a cambiar... ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, creo que ya lo habíamos cogido Un segundito ¿Y aquí? ¿Qué hay? Otro compañero Al cien por cien estamos Muy bien, muy bien Muy bien, nos toca poco Aquí podemos saltarnos esto, pero queremos Porque arriba no hay nada, ¿no? A ver Y aquí era A ver, un segundo Creo que lo tenemos, ¿no? Vale Hay que ir con cuidado Vale Hay una vida, la quiero Espera, que la quiero, la quiero, la quiero Y aquí no hay nada más Vale, al final aquí había otra Aquí Lo podemos ir por aquí Nos saltamos todo eso Vale Más vida Un segundito Que esto me cuesta Vale Ya estamos Vale Aquí había vida Vale Se me fue el dedo ¿Para qué? Vale Un segundito Que esto me va Vale No No ¡Gresistoso! No ¡Gresistoso! Si ¡Gresistoso! ¡Gresistoso! Para tenerlo todo en la demo tenéis que pasarlo dos veces por lo menos, yo lo estoy jugando Tiene una dificultad normal, pero también tiene dificil, no vemos, ahora que hay algo, no, aquí tampoco, no, vale, check point, vale, estamos en la final otra vez Preparo el dedo en el botón Segunda Necesitamos Si, si tendrán Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera No Vale... ¡No! Quería la vida. ¡Lo tenemos! Lo mismo, muchas gracias, etc. Resistencia... Y todo eso. Dizzy, que la conoceréis si jugáis al juego. Así que si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Y si no tenéis amigos, compartidlo con vuestros enemigos. Porque así... Viviréis... Ya se me está olvidando... Batallas tan épicas... Y retro... Como estas. そうas. Dizzy adocu ști... B好吃... B好吃... Dizzy e de mí... Quare? P 보십 a mi succeed... Doing.